¡Qué mal! Mirad, ¿por qué he tardado tanto? El motivo en el que he tardado tanto es muy sencillo, ¿vale? He cogido, me he descargado la ROM, me he descargado elador, el Virtual Boy, o sea, el Virtual Boy, el Visual Boy, y de repente, cuando empiezo a darle a Sony 13 Blast, me salta un error de que no, de que tiene insuficiente RAM, pero me cago en tu puta madre, que solo estoy intentando reproducir un juego de la Game Boy, ¡qué RAM falta! Lo he intentado con no sé cuántos emuladores, lo he intentado con dos o tres emuladores distintos, lo he intentado con dos o tres ROMs del mismo juego, ninguno funcionaba, yo la verdad que es que no lo entiendo. Pero bueno, ya estamos aquí. Joder, qué mal suena. El juego también se escucha, ¿no? Sí, sí, estoy viendo que sí. Qué mal, qué mal. Estoy... Mirad, yo voy a quitar probablemente el volumen o lo voy a bajar, porque si no, luego esto no lo puedo editar. Bien, pero lo estoy dejando ahora mismo alto para que veáis... Joder, tío, qué desagradable es. Es desagradable de cojones. Este no es el 3D Blast original, esta es una revisión que se hizo, es una mierda también, o sea, es el mismo juego, pero... Pero se llama Sonic Adventure 7. Yo qué sé, esto es una mierda, este juego... Esta es lo que cuenta. Mira... ¿Qué? ¿Qué me ha matado? Yo... A ver, por mi salud mental... Por mi salud mental... Yo entiendo que esto es un juego, pues, muy agradable de ver, ¿vale? Y yo entiendo que, bueno, que esto, pues... Obviamente... Es el goti, ¿no? Por supuesto. Pero por favor, os lo pido por mi salud mental, y sobre todo por la vuestra, yo voy a coger y voy a bajarle el audio al juego, ¿vale? Porque es que si no, yo me voy a querer meter un tiro entre el 100 y el 100, ¿vale? Yo... Lo entendéis, ¿no? Por favor, decidme que sí y que me dais permiso para poder quitarle volumen a esto, porque... ¿Que cuál es mi Sonic favorito? Este juego. Este juego, o sea... Este juego es mi Sonic favorito de toda la vida. Quítale el volumen. Yo creo que es la primera vez que estoy en... Por mi como si me quitaban la muetera. Yo creo que es la primera vez que estoy en directo y me decís que no, que le quite el volumen. Juego. Sí, sé que se ve mal, pero es que el juego se ve así, ¿vale? No es mentira. El juego se ve así, es una mierda de juego que lo hacemos. Pero es lo que hay, es que esto es juego de basura. ¿Sabes lo que te digo? Joder, es que le he bajado volumen... Vale, le he bajado volumen así, sí que es chico. Son berridos, esto... Son las músicas. Son berridos. ¿Pero qué? ¿Qué me ha matado? Pero que yo juego... Yo he jugado a juegos malos, ¿vale? Yo he jugado a juegos con controles malos. Pero es que esto... ¡No! Pero esto es incontrolable. O sea... Joder... Esto es incontrolable. O sea, os lo prometo. Para que os hagáis una idea, ¿vale? El salto no es tan malo. No es tan malo. Tiene... Tiene una mala sensación, pero no es tan malo. Pero lo que es el movimiento... El moverte... Es horrible. O sea, tú... Tú te mueves... Y tarda como dos segundos... O sea, de hecho Steam... Tarda dos segundos en moverse. O sea... ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué? ¿Pero... ¿Por qué? ¿Pero por qué? Pero si estaba en la plataforma. ¿Me lo puede explicar alguien? ¿Me lo puede explicar alguien por qué? Pero si estaba en la plataforma. Pero si estaba en la plataforma. Estaba en la plataforma. ¡Loco! Pero... Game over. Quiero que escuchéis... Y vais a suscribirlo... El... El... El sonido del apocalipsis del game over, ¿vale? ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! Ya lo quito, ya lo quito. O sea, yo ya os digo. Yo tengo puesto pues un poquito de volumen... Para sufrir un poquito también la experiencia, ¿no? Pero... Tampoco tiene... Esto es lo mismo en el sitio todo el rato. Es un loop de mierda, tío. Es que... De verdad. O sea, los controles... Yo os lo prometo. Tarda dos segundos. O sea, es que... Es una exageración. Tiene un delay. Tiene más delay que mis directos, tío. Yo no sé. Las hitbox de Sonic. Las hitbox de Sonic, yo creo. Pero vamos a ver. No... No entiendo yo. Las físicas de este juego yo no las entiendo. O sea... ¿Y por qué está en el desierto? Bueno, el desierto, por decir algo. Porque... Porque es musgo detrás, vamos. No me voy a mover. No me voy a mover porque no me... No me renta. Vale. No me renta. Mira, eso es invencibilidad, ¿no? Joder. No, 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 no. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no me deja saltar? Que no me deja saltar. Que no me deja saltar. ¿Pero por qué no te lo cargas? Y es... No, hombre, no. Vale. Pero coge los rings. Pero... Pero que los atraviesa. No entiendo la mayoría de las cosas que pasan aquí, eh. Te prometo. Sonic Chernobyl Edition, chaval. Ya está. No, no, hombre, no. Pero... Pero si he saltado sobre la plataforma. ¿Lo habéis visto, no? Si he saltado sobre la plataforma. Pero si he saltado... ¿Lo habéis visto, verdad? He saltado sobre la plataforma. Eso se ha visto, ¿no? ¿Y dónde están los rings? No los puedo volver a coger. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Pero... Pero si está la plataforma. No me he movido. Y yo, pero quiere saltar. Mira. Y se espera. Es como... Como una muerte anunciada, ¿no? O sea, te mueres, te pinchas y te caes. Y te tienes que caer al lado. Joder. Luego dirán que Dark Souls. ¿Dark Souls al lado de esto? No lo sé, tío. Pero ¿por qué no? Es como... Es como si hubiera una pared invisible. Es como si hubiera una pared invisible. Que dijera. No, no puedes pasar por aquí. Es que lo repele. Que tampoco tiene mucha complicación. Que es saltar. Que es saltar. Por el amor de Dios. Sonic. Pero llega. De verdad. El Spindash ha atravesado el Batmig. Yo te lo juro. Vale. Ahora, por favor. Voy a acercarme un poquito más. Ahora. Joder. Su puta madre. Te lo prometo. Qué mal. Ea. Y muerto. ¿No? ¿Por qué no ha muerto? Pero si no tenía rings. Vale. A ver. Aquí es... Aquí es la plataforma de la muerte, ¿no? Por favor. No. ¿Qué? ¿Pero por qué? Pero lo ha atravesado. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué mierda es esto? No sé si es que hay que tener mucho IQ para jugar. Pero no te pases el ring. Es que los atraviesa. Vale. ¡No! Madre mía. La 13-14. Por favor. No. Pero. ¿Pero por qué te caes? ¿Pero por qué? Que lo atraviesas solo. Que lo atraviesas solo. Este juego no tiene colisiones. Yo sé que es... Porque es complicado decir sensaciones, ¿no? O sea, es como... Esto es lo que siento. Es complicado de transmitirlo, por supuesto. Pero yo creo que esto es como si te metas un clavo por la uretra. Te lo prometo. Algo más o menos similar tiene que ser. Mirad. Os voy a decir cuando dejo de pulsar a la derecha, ¿vale? ¿Qué? ¿Ahora, vale? Ya. Es que tarda. Es que tiene delay. Y claro. Eso es lo único que hace. Es que muchas veces. Y no es mentira. Estoy intentando pararme. Frenar. Y no frena. Sonic no... Tiene prisa. Es el prisas. Es que no viene la plataforma. Madre mía de mi vida. Esperad un momento. O sea... Cris, que además está que el chat... Me está... Me pone por WhatsApp. Me pone por WhatsApp. Te mola, ¿eh, perra? Tú lo que eres es un hijo de puta. Cris. ¿Por qué me recomiendo jugar esta mierda? O sea, yo entiendo que... Oye. Mirad, sí, es juego de basuras. Pero eres un cabrón. O sea... Cabrón. Ya le he mandado un mensaje de WhatsApp. De verdad. ¿Qué cabrón? Te gusta, ¿eh, perra? Así tal cual. Luego, cuando evite esto, le pondré una captura y le... Ojo, que yo te digo una cosa. O sea, visualmente se ve como el culo. Las cosas como son. Pero lo que son los sprites... ¡No te caigas! Es que hace como... Es como que vas saltándonos sobre los pinchos. Vamos a ver. Yo no voy a coger y voy a juzgar porque... A ver, os digo. Los sprites no son feos. O sea, lo que son los sprites no son feos. No están mal hechos. Son reconocibles. Pero... Pero lo que es los colores... ¿Dónde está la plataforma? Dejad de venir los badmix de los cojones. Esto, por cierto, ¿cuántos actos tiene? Pero que no te... Vale, yo ya sé que esa plataforma, por algún motivo que Dios sabe qué... Sabe por qué... La plataforma no va. Dice, pues te jodes, te caes y ya está. Y a reiniciar la parte. Porque no tiene tampoco checkpoints. Joder, qué mal... Y ahora yo... Llego a este punto de mi vida, ¿no? En el que yo me pregunto y me cuestiono. ¿Esto tendrá algún speedrun? ¿Hay algún demente hijo de puta que haya decidido... O de... Hija de puta que haya decidido hacer speedrun de esto? Yo ahora lo voy a mirar, ¿eh? Como haya speedrun de esta mierda, yo ya he perdido la fe en la moneda. Mira, me ha mandado un mensaje de voz. Lo voy a compartir con vosotros, ¿no? A ver qué cojones dice. Pero es que, a ver, eres un cabezón. ¿No te das cuenta de que no son más que mecánicas del juego? El juego es justo. Eres tú el que no lo sabe jugar. Es como el Dark Souls. Tienes que aprenderte las mecánicas del juego. Y entonces podrás avanzar. Y si está por ahí haciendo el mongolico, pues no lo vas a conseguir. Pero yo sé que puedes. Yo sé que vas a amar el juego. Y tú puedes con él. Ánimo. Eres una zorra, Cris. Eres un hijo de puta, tío. Pero vamos a ver. Pero vamos a ver. Pero llega. Pero que estoy saltando. Llega, por favor. Por Jesucristo bendito. Llega. ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué se ha caído? ¿Por qué hay no haber...? Pero si ahí siempre ha habido cosas. ¡Otra vez al abismo! ¿Pero por qué? Yo, de verdad, o sea, creo que lo he leído. Antes, pero creo que me lo habéis confirmado. No hay speedrun de esto, ¿verdad? No hay ningún hijo de puta que haya hecho speedrun de esta mierda, ¿no? ¿Hay algo de esto? Espera, te voy a investigarlo. Hay un speedrun. Hay un puto speedrun. Hay un puto speedrun. Lo hay. Existe. 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 Loco. Existe. No puede. Y además es un español. No puede ser. Game Boy Color Sonic Adventure 7 completado sin daños. Dani López 123. El puto amo. O sea, es que no tengo otra forma de llamarlo. El puto amo. Ya está, ya se ve. Vamos a proceder a verlo. ¿Vale? Esto es un speedrun. O sea, por favor, enséñame, maestro, cómo se juega esta mierda, esta basura. Por favor. O sea, lo prometo. Quiero verlo para ver cómo lo hace. Cómo lo hace. Y además es que sin daños. Ojo. Y pone sin daños. O sea, qué puto amo, chaval. ¿Cómo hará la plataforma esta? ¿Cómo lo hace? Claro, se queda en medio. Y hace T-Bag. Encima todo chulo. Es que de verdad. Eres el amo, chaval. ¿Qué es eso? Ese bicho no lo... No, no, no me jodas que luego... No me jodas que luego voy a ver escorpiones. Vamos, ya lo que me faltaba. Yo os lo prometo. Si este chiquillo, este chaval, ha conseguido hacer una speedrun. Y sin daños. Yo creo que se puede proponer lo que quiera en la vida. Como si quiera ser Cristiano Ronaldo. Es que puede. Es que puede hacer lo que quiera. Quiere ir a la luna. Puede ir. Es que puede hacer lo que quiera. Y voy a ver cuál es el final del juego. Porque intuyo yo que esto tiene que ser, pues aquí, no sé. Te tiene que venir el creador. Y te tiene, vamos, que... Que hacer una tarta. Y saludarte. Y... Madre mía. ¿Cómo cae? The End. Jong Jong. The End Jong Jong. Así, tal cual. The End Jong Jong. Tú imagínate. De verdad. Ponte en situación. Imagínate que tú eres una persona que está jugando esto. Y cuando ya has pasado el sufrimiento. Dices, bueno, por lo menos. Por lo menos. Voy a poder coger. Y voy a... Voy a... Pues, oye. Me lo he terminado. A ver cuál es el final. Y te pone. The End. Jong Jong. No, no me hagas esto que la gente... No, no me hagas esto que la gente... No me hagas... Cabrón. Cabrón, no me hagas esto. No me hagas esto, por Dios. Que la gente va a decir... No, juega el original. Juega el 13 Blasto original. Por favor. ¿Tú eres que me voy a morir? Vale. ¡Hostia! Lo he hecho. Creo que sí. ¡No! 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 ¡Sorris de mierda! Pero... ¡Está en el chat! ¡Está Dani López! ¡Da... ¡Dani López! ¡Uno, dos, tres! Por favor. No sé si... No sé si tienes Discord. No sé si tienes tiempo. No lo sé. De verdad. Está en el chat. Por favor. Por favor. Entra... Entra en el Discord que está aquí abajo. Por favor. Entra. Entra que te meto y te hago una entrevista. Por favor. Por favor, Dani López. O sea, te lo pido de rodillas. Ven. ¡Se va a meter en llamada, chaval! ¡Se va a meter en llamada! Pues aquí está. Por favor, ¿me puedes explicar? ¿Me puedes explicar en qué momento de tu vida decidiste hacer un... Bueno, porque esto, no sé. Es como una especie de espirran, ¿no? Lo que yo he visto. Sin daño. Espirran. Es que, si te soy honesto... No sé si conoces un poco la descripción del TAS, pero esto lo hice como un tipo... Ah, amigo... Ya me he extrañado, ya me he extrañado a mí. Coño. Claro, es un TAS. Hostia, vale, eso. Bueno, pero igualmente, aunque sea un TAS, no pasa absolutamente nada. Porque quiero decir, eso lo tienes que programar. Y las físicas de este juego es una mierda. Es una basura. Yo no lo explico, tío. Porque yo lo he comparado con meterse por la uretra una jeriquilla. ¿Cuál es esto? Entonces, pues claro, yo veo... Gameplay. Sin daño. Aunque sea TAS. Que lo has tenido que programar. Que es que da igual. Es que, de verdad, tío... Yo, de verdad... Y además, es que te lo agradezco que hayas entrado. De verdad. O sea, ¿qué puto hago? Abajo en la descripción tenéis el enlace a Twitter, a Discord y a Twitch. Por favor, seguidme en mis redes sociales. Entrad en el Discord. Estoy ahí casi siempre hablando. La gente que está en el Discord lo puede corroborar. Y si no estáis metidos en el Discord, pues ya es hora de comentar. ¿Ok? Y cogéis y le echáis un vistazo a la sección de miembros del canal. Que por 0.99 tenéis ya una ventaja aquí del apoyo. Este audio para nada está añadido en postproducción. Eje. Así que nada. Un saludo. Y hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete!